Hola comisiones, espero que estén muy muy bien y bienvenidos a este vídeo donde haremos la review completa del nuevo Motorola Edge 40 Neo. Y no es por hype, ni muchísimo menos, pero creo que es una de las ofertas más importantes en el país por menos de 10 mil pesos. Te cuento por qué a continuación. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! El kit que trae incluido es súper completo. Tenemos una mica que no es de TPU, es de un acrílico flexible en este color negro, porque en mi casa tengo el color Black Beauty, que es colaboración con Pantone. Entonces la case es color negro, un tono ahumado, bastante bien. Pero la experiencia continúa con el resto de accesorios. Tenemos nuestro cable de carga de USB tipo C a tipo C, tenemos nuestro cargador incluido de 68 watts para nuestra carga rápida. Y sabemos que muchas marcas te dan auriculares dentro de la caja, pero Motorola fue un paso más allá y nos están dando unos auriculares inalámbricos. Incluidos en el paquete que se cargan con USB tipo C, en específico son los Motobots 135, unos auriculares relativamente económicos. Y si te doy una mini reseña dentro de la reseña, un Inception por así decirlo, están bien para reproducir música. En cuanto al video o al gaming, no te los puedo recomendar tanto porque la latencia es bastante notable. Entonces, si eres una persona que está muy enfocada en la latencia, esos auriculares no van a llenar ese vacío dentro de tu corazón. Pero si solo lo quieres para música, definitivamente hacen un muy buen trabajo. La firma de audio que viene incluida es muy, muy buena. Para hacer unos auriculares gratuitos que vienen en la caja, no hay mucho de lo que me pueda quejar. Construcción, plástico, pero un sonido bastante potente y muy bien calibrado. Recordemos que este dispositivo viene con la colaboración también de Dolby Atmos, así que la combinación de estos dos es prácticamente indiscutible. Y bueno, dejando la caja a un lado, pasemos a hablar de lo que importa, el Motorola Edge 40 Neo. Y empezamos como siempre con un recorrido por el dispositivo para que veas lo que te llevas por fuera. Tenemos una pantalla de 6.55 pulgadas Full HD Plus con una curvatura bastante pequeña, pero notable. Y esta puede correr hasta 144 Hz de tasa de refresco. Y como podrás estar viendo en pantalla, tiene un brillo bastante, bastante potente si estás en interiores. Este panel desafortunadamente no lo puedo recomendar para uso en exterior, ya que no es malo, pero a luz directa del sol sí vas a notar que no da lo mejor de sí. Pero en prácticamente cualquier otra ocasión, este display está increíble. Para contenido multimedia, para redes sociales, para fotografías, para video, para lo que tú quieras. En la parte inferior tenemos nuestro puerto de carga USB tipo C, nuestro micrófono principal, así como el primer altavoz. También tenemos nuestra bandeja para nuestra nano SIM y no tenemos almacenamiento expandible mediante micro SD. Así que solamente es para una nano SIM. En el costado derecho tenemos nuestros botones de subir y bajar volumen, así como el de encendido, apagado y bloqueo. En la parte superior tenemos un micrófono para cancelación de ruido y nuestra firma de colaboración con Dolby Atmos. De la lado izquierdo no tenemos absolutamente nada. Y en la parte trasera tenemos el color magistral de Black Beauty. Y un punto muy, muy importante para los que piensan comprar este dispositivo, el color negro. Me parece que es el único color de toda la gama que tienen que no viene con el cuero vegano. Este es solamente un acrílico clásico como el que estamos acostumbrados, pero el resto de colores, el verde, el azul, vienen con la tactopiel o el cuero vegano para llevar el uso de este dispositivo a un nivel un poquito más lujoso. También tenemos nuestras dos cámaras siendo la principal de 50 megapíxeles y un sensor de 8 megapíxeles ultra gran angular con nuestro flash LED. De los cuales ya hablaremos un poquito más adelante porque tengo sentimientos encontrados en algunos aspectos. Algo que olvidé comentar es que en la parte frontal donde está la pantalla tenemos nuestra cámara selfie con un hole punch bastante estético. Y nuestro segundo altavoz que es el auricular. Y como no podría ser de otra manera, tenemos un lector de huellas en pantalla que funciona increíblemente bien como Motorola ya nos tiene acostumbrados. Y antes de empezar a hablar de lo que trae dentro de este dispositivo y todo lo bueno que me he encontrado con él, y lo malo también, ¿por qué no? Es que me gustó que sigue con la línea del antecesor, del Edge 30 Neo. Cuando lo tomas en la mano se siente muy premium, una construcción en aluminio con cristal y acrílico, pero de verdad que se siente un equipo muchísimo más caro de lo que realmente es. En cuanto al precio, que ahorita que toque este tema, hubo una discrepancia porque tengo el comunicado de Motorola donde nos dicen que el precio oficial es $7,699 pesos mexicanos. En la página oficial ya de Motorola, cuando lo quieres comprar, cuesta $7,999 pesos mexicanos. Al momento de grabación de este video, no sé por qué hay esa discrepancia, pero lo voy a investigar y cualquier cosa se los dejo en la descripción de este video o en un comentario fijado dentro del mismo video, ya con el statement oficial de la marca para ver qué pasó ahí con lo del precio. Ahora sí, hablemos de los internos, porque aquí viene lo interesante. Y activé la lámpara. El Motorola Edge 40 Neo tiene un procesador de Mediatek, el 7030, y viene acompañado de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, como ya dije anteriormente, no expandible mediante microSD. Tenemos 5000 mAh de batería y una carga rápida de 68 watts con el cargador incluido, súper importante decirlo, incluido en la caja. Que en mis pruebas logré sacarle en 15 minutos desde el 1%, logré obtener un 44% de batería recargada. Cualquier cosa, te dejo la tarjeta del día de uso por acá para que vayas a ver ese video, por si te interesa ver más a fondo tanto video, pruebas de video, pruebas de gaming y también el uso total de la batería. De la cual estoy sumamente sorprendido, ya que logramos tener más de 7 horas de pantalla activa con los 5000 mAh que trae este dispositivo, cosa que no se ve tan a menudo. Usualmente los equipos duran entre las 5 horas 50, 6 horas y media. El trabajo que está haciendo el Dimensity 7030 de Mediatek, la verdad es que estoy gratamente sorprendido por tener estas muy buenas duraciones de batería. Y el hecho de que puedas tener casi el 50% recuperado en 15 minutos, lo hace una opción muy difícil de no recomendar. Hay que decirlo, hay una comparación bastante obvia de parte de los usuarios contra el Oppo Reno 10 5G. Y no los culpo, son prácticamente las mismas especificaciones. El Oppo Reno 10 5G trae un procesador Dimensity 7050, mientras el Edge 40 Neo trae el 7030. Ambos tienen 8 GB de memoria RAM, 256 de almacenamiento interno, pero el Edge 40 Neo tiene una protección IP68 para sumergirlo o protección contra el polvo. Cosa que este no te puedo ofrecer. Y este viene más económico. Por menos de 8 mil pesos te lo puedes llevar y ya viste todo lo que traes en la caja. Y el Oppo cuesta 10 mil pesos, 9,999. Aún no lo he probado a fondo el Oppo, pero próximamente estará disponible en el canal. Pero al fin y al cabo, la decisión es tuya. ¿Crees que vale la pena el Motorola? Adelante. Si te gusta más el Oppo, también estás en todo tu derecho. Ahora sí, vámonos directo con el uso cotidiano. Te puedo decir claramente y sin tutubear que este dispositivo se lo puedo recomendar a prácticamente cualquier persona. Cualquier tipo de usuario va a estar feliz con este teléfono por lo que estás pagando. Pero, ojo, no te digo que es el mejor del mundo ni que va a pelear contra los iPhones y Galaxys de la línea S de México o del mundo en general. Pero nuevamente, basémonos en el precio. Menos de 8 mil pesos mexicanos te estás llevando todo esto en el paquete y el desempeño es brutal por lo mismo. Por el precio y por la gama en la que está peleando este dispositivo se mueve muy, muy bien. Yo me considero un usuario medio alto porque sí hago gaming, sí escucho mucha música, pongo a prueba los dispositivos, transmito música y videos tanto a la televisión como a bocinas Bluetooth. Y además lo utilizo como teléfono personal para correos electrónicos, WhatsApp, redes sociales y todo lo demás. Y nunca logré que se trabara o que se alentara. La experiencia es fluidísima. Lo mantuve siempre corriendo a 144 Hz con el brillo al máximo. Jugué con el dispositivo media hora, 45 minutos en promedio de Call of Duty por día. Y aún así logré sacarle 7 horas de pantalla encendida en promedio. Es una muy buena opción. El único punto negativo en este mar de bondades es que el teléfono sí se llega a calentar. Pero en el lado positivo no se calienta de una manera insoportable. Sí se pone tibio, un poquito toasty por ahí, principalmente en la parte de las cámaras. Pero como dije, no es algo incómodo. No es algo que te diga, ay, tienes que dejar el teléfono aquí para que se enfríe. Para nada. No tiene la mejor disipación de calor generada y se tiene que decir. Pero de ahí en fuera, tampoco noté un gran cambio o pérdida de desempeño por el sobrecalentamiento. Incluso lo dije en el día de uso. Me sorprendió que estaba jugando con gráficos altos. El teléfono se empezó a calentar, lo cual era evidente. Pero aún así no requirió bajar el brillo de la pantalla. No se hizo más tenue como en otros teléfonos que se ve súper obvio que estás jugando, se calenta el teléfono y empieza a bajar el brillo automático de la pantalla. Aquí no. El teléfono siguió dando, siguió dando y siguió dando pelea. Así que también muy, muy buena experiencia de uso en general con el Motorola Edge 40 Neo. Y esto nos lleva a hablar de las cámaras. Y como lo dije, aquí tengo sentimientos encontrados. Tenemos dos lentes. Tres contando la cámara selfie. Pero en la interfaz de la cámara nos muestra cuatro lentes. Teniendo un sensor macro, que sí es real. Teniendo el ultra gran angular, que también es físico y es real. Y el sensor 1x, que es el principal de 50 megapíxeles. Sin embargo, tenemos un x2 que no te vayas a ir con la finta. No es un sensor nuevo. Es solamente un recorte en el sensor de 50 megapíxeles para darte un zoom virtual. Así que, si me preguntas a mí, no utilices ese lente. Quédate con el 1x o el 0.5 y estarás más que cubierto. Asimismo, tenemos un modo especial para utilizar las fotografías de 50 megapíxeles al momento de exportar. En cuanto al video. Estoy feliz porque tenemos en la cámara principal, tenemos 1080p 30 y 60 cuadros por segundo. Así como 4K 30 cuadros por segundo. Lo que no estoy tan contento es que en la cámara selfie solamente tenemos 1080p 30 cuadros por segundo. Lo cual, sí me hubiese gustado al menos tener 60 cuadros. Ahora sí, hablemos de las fotografías. Como pueden estar viendo y como ya es costumbre con Motorola, las fotos que logra sacar este dispositivo son bastante, bastante buenas. Con un muy buen detalle. Unos colores que personalmente no soy tan fan de los colores sobresaturados, ya que no los noto tan naturales, pero sé que hay mucho público que prefiere este tipo de efectos en sus fotografías. Pero bueno, nada que no puedas solucionar en postproducción editándola un poquito. Así mismo, el uso del HDR automático de Motorola es de lo mejor que hemos tenido en el mercado. Definitivamente seguimos con esa muy buena racha. Y el modo retrato definitivamente también es uno de los mejores que he visto. El procesamiento de inteligencia artificial hace un súper buen trabajo. Y también en el modo noche no tengo tantas quejas. Sí, no es el equipo más rápido para tomar las fotografías de modo nocturno, pero tampoco es el más tardado. Lo que sí no me gustó tanto es que tiende a darle una nitidez demasiado fuerte a los resultados finales. Así que en el modo nocturno sí se ven un poquito pasados de nitidez. Algo crunchy por ahí. Así mismo, cuando tenemos fuentes de luz artificiales como lámparas o la luna, da un efecto como sobreexpuesto. Así que debes de tener cuidado cuando tomes fotos en ese modo nocturno para que no tengas esos destellos de luz molestando por ahí. De ahí en fuera, como dije, la calidad de las fotografías en general está muy adecuado o te diría sin temor a equivocarme, un poquito por encima de lo que esperarías de un dispositivo de menos de $8,000. En cuanto al video, sí no fui tan fan, porque a pesar de tener 4K 30 cuadros por segundo, 1080, 30 y 60, que son resoluciones bastante buenas, los tonos de piel y los tonos en general no fui el más fan. Cuando hice el día de uso, grabé con la cámara selfie un segmento de mí hablando. Mi piel no parecía el color que estás viendo en este video. Se notaba un poquito más como cobre, que obviamente no es nada apegado a la realidad. Entonces, no sé qué está pasando ahí. Creo que los colores sí tienen que trabajar ahí un bastante Motorola para dar mejores colores, menos saturados, porque sí se ven muy saturados, pero el resto está bastante bien. Buen enfoque, muy buena estabilización. Y de ahí, para el real, no tengo queja alguna. Lo cual ya nos lleva a hablar del audio. Y como ya lo dije, en este dispositivo tenemos la firma de Dolby Atmos. Tenemos sonido estéreo, un sonido bastante, bastante bueno. A comparación de otras ediciones de esta colaboración con Dolby, le falta un poquito de bajos. Como que pierde bastante potencia en los bajos para dar prioridad a los medios y a los agudos. No soy tan fan de esa firma de audio, pero como siempre, te dejo unos ejemplos que grabé hace un momento para que veas de lo que es capaz en el audio el Edge 40 Neo. Ahorita volvemos. Ahorita volvemos. ¡Ahorita volvemos. ¡Ahorita volvemos. ¡Ahorita volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, ya después de este viaje con el Edge 40 Neo, hablemos de las conclusiones. ¿Para quién creo que vaya dirigido este dispositivo? Prácticamente cualquier persona. Si no te quieres gastar más de 8 mil pesos mexicanos, este es un dispositivo que sí o sí tiene que estar en tu lista, tu top 3 de compra. Como dije, no tenemos el procesador más potente o el más nuevo, pero resultó ser bastante chambeador, bastante ágil. Puedes hacer gaming, puedes hacer prácticamente lo que sea. Puedes tener la pantalla corriendo al full de brillo con 144 Hz todo el tiempo. Hacer gaming de manera casual, nada profesional por así decirlo, de mucho tiempo. Y sacarle fácilmente 7 horas de pantalla encendida. Tenemos una carga súper rápida de 68 watts que puede recuperar casi el 50% en 15 minutos. Tenemos una certificación IP68 para el agua y el polvo. Y aún así tenemos un dispositivo súper elegante, delgado, con una construcción premium. Definitivamente no encuentro fallas. Motorola lo está haciendo bastante, bastante bien. Un muy buen equipo, un muy buen precio, un muy buen kit desde que lo compras con los auriculares inalámbricos. ¿Qué te puedo decir? Así que bueno, eso es todo por este video. Espero que esta reseña te haya ayudado y te haya servido. Cualquier cosa, déjamelo acá abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Cuídate mucho. Bye.